Lo que yo siempre quería era emprender y ser dueño de mi propia empresa. Y obviamente cuando tienes esas opciones en ambas manos es un poco difícil tomar la decisión, pero busquen siempre lo que quieren y no tengan miedo. Hola, yo soy Rodrigo León, soy socio, fundador y gerente de Pastelerías La Dominga. Uno de los retos más grandes como empresario y al igual al dirigir cualquier empresa o tener cualquier cargo de empresa o organización es siempre la relación entre las personas. Y la UDEP a lo largo de la carrera y en todos los cursos está muy presente y le da mucha importancia a eso. Entonces ese es un valor bien grande que obtuve en la UDEP y que hoy en día puedo corroborar la importancia que tiene todo ese ámbito sobre las personas. Una frase que me gusta mucho a mí es, ningún mar en calma y su experto un marinero. Y tiene bastante desierto, de las dificultades más grandes siempre es donde se puede sacar mayor aprendizaje. Entonces hay que estar atento siempre en todas esas dificultades y situaciones adversas que la vida profesional nos pone para siempre sacar un aprendizaje de todo ello. Como que comentaba anteriormente, la relación y la interacción con personas es muy importante en cualquier empresa. Ya sea una empresa grande, una empresa pequeña, la empresa más tecnológica o con avances tecnológicos que fuera. Siempre terminan siendo movidas por personas y la relación e interacción que haya entre las personas que forman la organización es lo que saca flote y genera frutos y satisfacciones y logros en esa empresa. Entonces a los estudiantes que hoy cursan esas carreras es que pongan mucho foco en todo lo que tenga que ver con eso, con la relación de personas, los cursos específicos que hay como de gobierno de personas, etc. Pero al final en LUDEP siempre estamos enfocados en las personas, así que de cualquier curso pueden sacar conocimiento y experiencia que les sirva para luego sobre esto. Que busquen siempre lo que quieren y lo que les satisfaga. En mi caso, yo inicié mi carrera profesional después de salir de la universidad en una reconocida empresa, en uno de los principales bancos del país. Y tenía una carrera profesional, corporativa, digamos, buena, ¿no? Pero lo que yo siempre quería era emprender y ser dueño de mi propia empresa, ¿no? Y obviamente cuando tienes esas opciones en ambas manos es un poco difícil tomar la decisión, pero busquen siempre lo que quieren, ¿no? Y no tengan miedo. ¿Cuál es el proyecto de la Universidad de Madrid?